Un examen tipo calificación manual es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en un examen donde el alumno hará el examen con normalidad y tu trabajo como profesor consistirá en corregir a mano todas las preguntas de todos los alumnos. Con este modo se pierde la funcionalidad de Moodle de corregir los exámenes solo. Para poder hacer este tipo de exámenes se deberá seleccionar dentro de la configuración del examen en el apartado comportamiento de las preguntas la opción calificación manual. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un navegador distinto con la sesión del alumno y entramos a la asignatura. Al entrar al examen el alumno ve la información básica y pulsa en el botón comenzar para entrar al mismo. Una vez dentro irá navegando a través del examen. Puedes observar que mientras va realizando el examen no visualiza las respuestas correctas, tampoco la puntuación que saca en cada pregunta, etc. Una vez enviado el examen el alumno puede ver las preguntas que ha acertado, las que ha fallado, qué puntuación ha sacado y toda la información relativa al examen. Al finalizar la revisión del examen le aparecerá una pantalla principal donde verá que el examen está pendiente de calificar. Esto es porque como profesor debes calificar al alumno todas las preguntas que ha contestado. Las que no ha contestado se las da por incorrectas directamente. Vamos a verlo volviendo al perfil del profesor, pinchando en entrar al examen y en el enlace intentos 1. Como ves, aparece el alumno que ha contestado al examen, todas las preguntas que dejó vacías se las da por incorrectas y requiere de calificación manual las tres respuestas que dio. Para poder calificar el examen pincha en el enlace revisión del intento que se encuentra debajo del nombre del alumno. Para poder ponerle un comentario y una nota pincha en el enlace escribir comentario o corregir nota. A la hora de corregir no te da ninguna pista sobre si el alumno acertó o no en su respuesta. A estas preguntas le podrás dar un comentario acerca de la respuesta dada por el alumno junto con la nota como acabas de ver. En cuanto la guardes, al alumno le aparecerá la nota total. Si cambiamos al perfil del alumno podemos ver que donde antes no podía ver la nota, ahora ya podrá observar la calificación y los comentarios del profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!